y esta es la situación llegando al estadio ya está todo lleno por más de que te metes a un pasillo no puedes encontrar un estacionamiento 15 para las 9 super retrasados entonces no hay que dejar el coche bueno no fuimos los únicos que llegamos tarde también estos putos llegaron tarde ahora si tenemos que correr porque no ya lleva 5 minutos espero que no haya sido pinche condición esta poca madre y todavía me falta chequear agarrónpanos no mames gracias se ven acá si se si rápido 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 Gracias. Nunca me dejan andar por aquí. Pero vale. Ya está así, ya está así. Ya es aquí nada más. Gracias. Gracias. Lo hicimos. Siempre he dicho que me voy a lasticar. Esta es una condición para subir. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, dos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!